Hoy quiero que me mires, oh, oh, hoy quiero, hoy quiero que te dejes llevar por un momento. Sabes bien que yo te veo bailando al sol y digo, mueve tu cintura, que rico, mueve tu nena. Hoy quiero, hoy quiero que me digas que sí, si no, desespero, ya dibujé tu nombre en la arena y aquí te espero. Sabes bien que se acelera mi corazón contigo y otra vez te estoy bailando al ritmo de tus latidos. Hoy quiero que me mires, hoy quiero que me vengas a buscar, yo quiero estar junto a ti y ya no te pido más. Hoy quiero que me mires, hoy quiero ver tus ojos brillar, cuando te acercas así, yo veo el cielo y el mar. Hoy quiero que me mires, oh, oh, hoy quiero, hoy quiero que te alines a darme este cielo entero. Ya sabes bien, con una coca bailando al sol te miro, y la suena es de hermosura, sí, como quieres, dame tu frescura aquí. Hoy quiero. Hoy quiero que me mires, hoy quiero que me vengas a buscar, yo quiero estar junto a ti y ya no te pido más. Hoy quiero que me mires, yo quiero ver tus ojos brillar, cuando te acercas así, yo veo el cielo y el mar. Hoy quiero que me mires, hoy quiero que me mires, hoy quiero que me vengas a buscar, yo quiero estar junto a ti y ya no te pido más. Hoy quiero que me mires, yo quiero ver tus ojos brillar, cuando te acercas así, cuando te acercas a mí, yo veo el cielo y el mar.